Hemos conseguido cosas importantes, pese a críticas y presentaciones, las circunstancias de este torneo han sido muy especiales, poco descanso, 25 de diciembre la final, sin pretemporada, muchos lesionados. Entonces lo que pretendemos realmente, contestando tu pregunta, es cerrar muy bien, tratar de mejorar la posición lo más que se pueda para lograr la clasificación, y a la vez, a la par, recuperar jugadores para que el técnico en la liguilla, si se logra el pase, por supuesto, porque no lo hemos conseguido, tenga más opciones, la competencia deportiva ha crecido, por los jóvenes que se han incorporado, y cuando tengamos plantel completo, tendremos más opciones, y eso es lo que pretendemos. La mentalidad del equipo es fuerte, entonces, a pesar de todas las bajas que hemos tenido, de que prácticamente no hemos repetido alineación en algunos partidos, la mentalidad es fuerte, y sabemos que en esta institución no hay excusas, tengas el equipo completo, no lo tengas, tienes que estar entre los primeros lugares, y meterte a la liguilla. Entonces, el equipo está muy bien, sé que puede haber muchas mejoras, porque vamos a recuperar jugadores que estaban lesionados, y eso va a ser importante, porque genera mucha, muchísima más competencia dentro del grupo. Aunque no estoy jugando en mi posición habitual, la verdad me siento físicamente muy bien, mentalmente muy bien, el equipo está convencido de lo que quiere, y la verdad con Chino me trato de adaptar lo más posible, de comunicarnos mucho dentro de la cancha para ocupar la mejor posición posible, y que dé buenos resultados al equipo. La verdad es que yo trato de ser ejemplo dentro de la cancha, en los entrenamientos, el siempre estar positivo, el siempre querer ganar, y eso se los transmito tanto a los jóvenes como a los grandes, que el momento es el que tenemos ahora, los partidos son los que vivimos al momento, entonces, creo que con que a uno se le quede, para mí estoy más que satisfecho, y me he dado cuenta en los partidos que ahora todos corren, todos luchan. Ya está, Oribe. A veces me voy tarde, y ahí sigue Oribe. Antes de los partidos, y fuera de la cancha, como lo dijo él, trata de ser ejemplo, y lo es. Pero también dentro de la cancha, es como cuando el papá le dice al hijo, no tomes, no fumes, y el papá fuma y toma, ¿no? Entonces, el papá le dice, Oribe lo dice, y luego lo hace en la cancha, ¿no? Corriendo y matándose por el equipo. Entonces, al ser el capitán, los demás jugadores se tienen que contagiar a fuerzas, ¿no? Entonces, ese es Oribe Peralta hoy en día. La verdad, el señor es un técnico que siempre quiere ganarle la mejor...